Los hijos son uno de los regalos más hermosos que la vida puede darnos. Para una madre, enterarse que dentro de su vientre crece un pequeño ser, es la noticia más maravillosa que puede escuchar. Pero cuando se trata de trillizos, cualquier mujer quedaría sin palabras al conocer la noticia. Esto le sucedió a Becky Ho Allen, una joven de 23 años que se enteró que estaba esperando a tres hermosos bebés. Jamás se lo habría imaginado. Ella y su esposo Liam Ternay, que vivían a las afueras de Liverpool en Inglaterra, desde el principio habían planeado tener una familia grande, pero no tenían idea de que apenas con dos embarazos lograrían su cometido. El desarrollo de su embarazo fue muy normal, pero cuando dio a luz, el médico le dio otra noticia para la cual no estaba preparada. Al parecer, los pequeños de Becky Ho eran trillizos idénticos. La probabilidad de que algo así ocurra es apenas de una en 200 millones. La madre estaba asombrada por la noticia, ya que en su familia jamás había sucedido algo así. Sus tres hijos, a los cuales llamó Roman, Rocco y Rohan, nacieron por cesárea en la semana 31 de su embarazo, pesando apenas 1.5 kilogramos, por lo que pasaron las primeras seis semanas en cuidados intensivos. Por suerte, los tres bebés se recuperaron y ganaron peso. Después de un mes y medio de haber estado internados en el hospital, por fin estuvieron listos para ir a casa. Los médicos se retractaron con los padres diciendo que habían cometido un error y que los trillizos no eran idénticos, pero los familiares que los visitaban notaban lo similares que eran. Es por eso que Becky Ho quiso investigar más sobre este tema. La pareja buscó una compañía que realizara pruebas de ADN. Después de tomar algunas muestras y enviarlas al laboratorio, se llegó a la conclusión de que Roman, Rocco y Rohan eran genéticamente idénticos. Es muy extraño y poco común que un huevo se divida en dos y que en los primeros días de embarazo se divida nuevamente. En Estados Unidos durante el 2015, solamente se dieron cuatro casos de trillizos idénticos. Becky Ho, por su parte, no tiene problemas para distinguir a sus hijos. Ella sabe diferenciar muy bien a los tres. Cada uno de ellos tiene una personalidad muy marcada. Además, todos tienen marcas de nacimiento en sus cejas, aunque la de Roman es un poco más oscura que la de sus hermanos y Rohan tiene una marca de nacimiento en la pierna. Los pequeños utilizan alrededor de 130 pañales por semana y un promedio de cinco paquetes de toallitas húmedas, por lo que sus padres están muy ocupados cuidándolos todos los días. Su hermana mayor, Indiana, está muy feliz por tener tres nuevos hermanitos en casa, aunque su madre siente un poco de pena debido a que crecerá con tres hermanos menores, pues, asegura, será todo un reto para ella. Esta pareja es muy afortunada por la llegada de estos tres pequeños, también por ser muy unidos y por haber logrado su sueño de tener una familia grande. Y tú, ¿qué opinas de estos hermosos trillizos? ¿Conoces algún caso similar? Comparte con tus amigos este bello milagro. No olvides dar pulgares arriba a este video y suscribirte a nuestro canal. Esperamos tus comentarios. Descubre aquí otras de nuestras increíbles historias de vida.